Preocupados y decepcionados, así se declararon habitantes, comerciantes y hasta las autoridades del municipio de Nariño por el mal estado en el que se encuentra la vía que comunica con la zona turística Puente Linda. Para llegar a las hosterías de Uvital y Puente Linda, así como a las aguas armales del Espíritu Santo, hay que recorrer escasos 28 kilómetros de carretera, la misma que está rodeada por exuberantes paisajes naturales y que durante muchos años fue la vía para comunicar a Medellín con Bogotá, pero que hoy se encuentra en total abandono, al punto de demorarse hasta dos horas en el recorrido. El estado de la carretera está en un estado muy crítico, esto hace que las personas que vengan a visitarnos para mirar nuestras bellezas y reservas naturales que tenemos, se lleven una mala imagen, por lo que la carretera destapada produce en los turistas miedo. Yo he venido varias veces en carro particular, toca en camioneta porque en carro no se puede entrar, en esta oportunidad la alcaldía de Carolina nos prestó el bus, pero hay un inconveniente, creo yo que este sitio merece más atención, estos lugares, esta carretera necesita más atención por parte de la gobernación en cuanto a las vías, al mantenimiento y mejoramiento de las vías como tal. Siempre le da uno como un miedito, pues porque de todas maneras es muy angosta, llena de huecos y es un poquito insegura por ese sentido, y yo creo que uno se abstiene muchas veces, yo prefiero venirme para acá que para la costa, a no ser por la carretera. Si fuera la carretera pavimentada un poquito mejor, yo creo que esto sería un aspecto que los habitantes de aquí explotarían para su beneficio económico, porque esto es una región espectacular para el turismo. Esperamos que la gobernación, nuestro gobernador Luis Pérez, se acuerde de esta zona, ya que él estuvo presente algunas veces en Puente Linda, donde se firmaron unos pactos para empezar a tramitar la pavimentación de esta vía. Espero que no se me haya olvidado. Frente a las quejas y preocupaciones de los comerciantes, habitantes, turistas y transportadores, el alcalde de Nariño, Carlos Arturo Marín, dijo que, abro comillas, al igual que ellos, también tengo la misma preocupación. Yo me he estado moviendo con esa gestión, pero es muy poca la atención que nos han prestado en la Secretaría de Infraestructura de Antioquia y en el INVIAS. Esa carretera hacia Puente Linda está podrida, pero como desde la gobernación ya ayudaron con un daño que tuvimos en la Linda y en la quiebra de San Juan, entonces insisten que no hay más recursos, cierro comillas.